El acuerdo gubernativo 258-2020 publicado hoy en el diario oficial que establece lo siguiente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social según acuerdo gubernativo número 258-2020 considerando que de conformidad con la constitución política de la República de Guatemala la salud de los habitantes de la nación es un bien público y todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento consideran que mantienen el acuerdo gubernativo número 150-2020 de fecha 29 de septiembre del año 2020 y se emitieron ya las disposiciones reglamentarias y reformas para garantizar la salud pública derivado a la pandemia del COVID-19 por tanto en el ejercicio de sus funciones que le refieren los artículos 1, 2, 3, 44, 46, 93, 94, 95, 182 y 183 acuerda lo siguiente la reforma al acuerdo gubernativo número 150-2020 de fecha 29 de septiembre del año 2020 disposiciones reglamentarias y reformas para garantizar la salud pública derivado de la pandemia del COVID-19 por lo cual se tiene la siguiente información según lo establecido en esta publicación del diario oficial de Centroamérica la disposición es la siguiente en el artículo 1 se reforma el artículo 4 del acuerdo gubernativo el número 150-2020 de fecha 29 de septiembre del año 2020 el cual queda de la siguiente manera horario de actividades en el sector público se seguirá por el plazo de 6 meses en el horario oficial de jornada única de trabajo normado en el artículo 79 del reglamento de la ley del servicio civil estará comprendido de 7 a 15 horas para todas las dependencias del organismo ejecutivo con excepción de los servicios públicos esenciales o funciones que por su propia naturaleza deben presentarse en cualquier horario las autoridades superiores de cada entidad pública o el funcionario público que designe deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias en caso de ser necesario cuando la naturaleza del puesto y la situación lo justifique permitirá alternancia en la locomoción y circulación del personal a su cargo por relación a su jornada de trabajo en especial para evitar la concentración de personas previo dictamen de la dirección del departamento o unidad de recursos humanos artículo 2 por ser de estricto interés para el estado la publicación del presente acuerdo gubernativo se realizará sin costo alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del acuerdo gubernativo número 112-2015 del presidente de la república el presente acuerdo gubernativo empieza a regir el 1 de enero del 2021 y deberá publicarse en el diario oficial de centroamérica el cual se ha hecho específicamente este lunes 4 de enero